¡Hola! Bueno coleguitas, buenos días. Hoy es el cuarto día haciendo ejercicio. Ya que ayer me lo tomé de descanso, siendo sábado, estuve con la familia. Y vamos a retomar de nuevo un dominguito dando un paseo por el campo. Vengo acompañado. Saludad. Saludad. Y vamos a ello. Hoy estamos haciendo un programa mucho más largo que los días anteriores que yo estaba haciendo de andar. ¿Cómo os va? ¿Tú, Rafa? ¿Estás cansado? ¿Cómo estás cansado, Dani? Nosotros todavía nos queda un buen rato para llegar hasta el merendero. Allí estamos retomando un poquito. Vemos agua. Y llevamos andando unos veinte minutos, eh. Y todavía nos queda, eh. ¡Pues ya está cansado! Bueno amigos, pues ya estamos aquí en casa. Ya hemos terminado de andar. De hacer deporte. Y ahora vamos a hacer algo de comer sano. Estoy poniendo a las planchas una pechuga de pollo, vamos a hacer unas espaguetis con nata, pechuga de pollo y queso azul. Ahora ponemos una olla con agua, un poco de sal y los espaguetis a cocer. Ahora cogemos una olla y le ponemos aceite de oliva, tenemos cortada una cebolla y se la agregamos, la vamos a sofreír hasta que quede un poquito pochada, le ponemos un poquito de sal y lo removemos con una cucharita. Lo próximo que vamos a hacer es agregarle lata ligera para cocinar. Le ponemos la nata y lo removemos un poquito para que se mezcle todo bien. Ya que lo tenemos todo bien mezclado le vamos a poner un trozo de queso roquefort, si tenéis queso azul o cabrales también le podéis poner, yo en este caso le he puesto queso roquefort. Se lo ponemos a trozo, le hemos puesto la nata y el queso, ahora dejamos que el queso se funda y le vamos a poner un chorrito de leche. Vale. Mirad, aquí tenemos pimienta negra y nuez noscada que le vamos a poner un pelín de cada. Ya está. También tenemos el pollito ya troceado, se lo ponemos a la salsa de nata y roquefort. La probamos, la salsa ve como está de punto de sal, está buenísima. Y ahora le agregamos los espaguetis. Removemos, que le emprendo todo bien con la salsa. Y apartamos. Ya veis, con la cantidad de espaguetis de nata, de queso que hemos puesto hemos tenido para estas dos raciones. Dos raciones generosas, ¿verdad? Dos buenos platos. Bueno coleguitas, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, comentadme, suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!